Bienvenidos a la versión 9.19, Invocadores. Este es el parche con el que se jugará el campeonato mundial, así que viene con una gran cantidad de cambios en todas las líneas. Sin embargo, aunque hablamos de cambios importantes, no son tan dramáticos, ya que la idea es buscar el mejor balance posible para la competencia de League of Legends más importante del año. En nuestra sección de contenido nuevo, la épica línea de aspectos Viaje Inmortal llega con nuevos personajes y una expansión de este universo lleno de mysticismo y poder celestial. Con la llegada de Worlds, tenemos un aspecto de campeonato que en esta ocasión honra a uno de los personajes más clásicos de LoL. Y también vamos a conocer al nuevo integrante de la familia Hextech. Espero que estén tan emocionados como yo, Invocadores, porque vamos a comenzar. Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. Invocadores, ¿alguna vez han sentido como la vida los nerfea, los nerfea una y otra vez, al punto que pareciera que algún programador divino los está trolleando? Bueno, si es así, ánimo, porque algún día, algún día les va a llegar su voto. Y si no me creen, pregúntele a Atrox y a Kali. Comenzando con Atrox. En la versión anterior, se le redujo demasiado el daño que la Q implique a los Zubi. Así que ahora recibe un incremento para que el campeón pueda volver a empujar las oleadas. Por parte de Akali, cuando se le redujo el daño a su definitiva, también se afectó gravemente su capacidad para ejecutar a los enemigos. Para regresarle algo de su poder asesino a esta ninja, el daño del segundo desplazamiento de su R es mayor. Los ajustes de la E de Annie en la versión pasada siguen sin ser suficientes. Así que ahora la E de Annie otorga más velocidad de movimiento y tiene un menor enfriamiento. Una excelente Orianna se distingue cuando conecta su definitiva contra varios enemigos. Para incitar a que Orianna busque los impactos múltiples, ahora su E reinflige más daño. A Twisted Fate le cuesta enfrentar a campeones cuerpo a cuerpo, cosa que no debería suceder. Para que pueda sacar mejor provecho de su alcance, ahora su E inflige mayor daño y otorga más velocidad de ataque. Ya casi no vemos a Heimerdinger en la grieta, debido a que el daño y la utilidad de sus habilidades no pueden competir con el que tienen actualmente otros campeones. Para que jugar Heimer vuelva a ser divertido, ahora sus torretas infligen más daño y su E aturde por más tiempo. Aunque Fiora pueda dominar su encuentro en etapa de líneas, le cuesta muchísimo capitalizar esa ventaja al juego tardío. Para darle algo de poder extra cuando haga avance dividido, ahora su Q puede golpear torres y sentinelas y por si fuera poco, su E también puede realizar golpes críticos a torres. Para Ornn también hay algo de amor. En esta versión las mejoras de sus objetos ocurren antes, con el objetivo de mejorar la utilidad que este campeón aporta al equipo. Ash y Bane son súper populares y tienen cualquier cantidad de aspectos, pero lo que les hacía falta desde hace rato era un poco de poder. Ahora la pasiva de Ash ralentiza en una mayor cantidad y su Q le permite restablecer sus autoataques para que tenga mejores intercambios. A Bane se le mejora el daño de ataque que recibe al lanzar su definitiva. Gracias a este cambio, esta cazadora será un arma de temer en el juego tardío. Como última mejora tenemos a Shinzao. Este campeón debería brillar en el juego temprano para darle ventaja a sus carrileros. Sin embargo, difícilmente puede vencer a otros jungleros. Para corregir eso, ahora su pasiva lo cura por una mayor cantidad de vida y su Q inflige más daño. Abrimos la sección de debilitaciones con el felino más amado de toda la grieta. Yumi no solo es buena para hostigar a rivales en fase de línea, sino también es muy útil en el juego tardío, especialmente con su Q. Ahora esta habilidad ralentiza por una menor cantidad y por menos tiempo. Zaylas brilla por su capacidad de mantenerse en línea y limpiar la jungla o la oleada de súbitos rápidamente. Para balancearlo, ahora tiene menos armadura y tasa de crecimiento de armadura. Además, su pasiva inflige menos daño a los enemigos que no son el objetivo principal. En la jungla, Gragas y Sejuani son las selecciones súper seguras. Ambos son tanques, realizan buen daño y tienen excelentes emboscadas. Con esta versión, la W de Gragas ahora tiene mayor enfriamiento y realiza menos daño. En el caso de Sejuani, con esta versión su pasiva inflige menos daño. Tenemos solo dos campeones en la sección de ajustes y el primero del que vamos a hablar es Rivel. La exiliada recibe algunas debilitaciones, unos parches atrás, que dejaron sus habilidades con mucho enfriamiento y por lo tanto no logra encontrar las ventanas para iniciar peleas. Ahora su E tiene menor enfriamiento, pero para evitar abusos y propiciar que los jugadores de Riven sigan siendo estratégicos, se incrementa levemente el enfriamiento de la jugueta. Pantheon al fin comienza a ganar protagonismo en la grieta. Tal vez el único problema que tiene es que ahora resiste mucho en el juego temprano, pero en el juego tardío carece de daño para acarrear las partidas. Con esta versión el campeón cuenta con menor resistencia mágica y el daño empoderado de su W aumenta con su nivel. La línea de aspectos Viaje Inmortal nos transporta a una tierra antigua en donde dioses, semidioses y humanos luchan alrededor de poderes celestiales y armas místicas. En esta entrega Riven, Nami y Morgana luchan para llevar justicia al imperio o condenarla a la tiranía. Riven entrenó con Morgana durante muchos años las artes de la política y la guerra. Cuando llegó la hora, Riven escogió el camino de la justicia mientras su amiga y compañera se convertía en emperadora. Con devastadores golpes, esta guerrera puede subyugar a cualquier enemigo que se le ponga enfrente o protegerse del peligro con la magia que destella su arma. Ahora, Riven encara una terrible decisión, enfrentar al imperio y a su antigua aliada por el bien de los indefensos o unirse a él y mantener su poder para siempre. Cuando la magia de una emperadora celestial comenzó a filtrarse por el mundo, Nami, quien solo era un pez que soñaba con ser un dragón, de pronto se transformó en un ser cuyo poder apenas comienza a descubrir. Ahora, Nami puede invocar el poder de lo que alguna vez fue un sueño y lanzar una ola para limpiar la maldad del horizonte. Usando la magia de las profundidades, Nami puede invocar una burbuja para mantener a sus enemigos a raya. Con su regreso a base podemos ver que por unos instantes Nami tiene un par de piernas y las mira tan incrédula como nosotros. ¿Será que esto es solo el comienzo para ella? Morgana alguna vez fue una hechicera de los reinos celestiales y fue testigo de cómo Irelia arrebató su poder a un antiguo dragón. Morgana venció a Irelia en combate y ahora busca al dragón para devolverle la magia que le fue arrebatada. Esta hechicera puede detener a sus enemigos con el poder del viento divino y colocar escudos irrompibles a sus aliados o a ella misma. Sin embargo, el verdadero poder de Morgana se desata en forma de brillantes lazos de energía celestial que aturden a sus contrincantes y los deja indefensos para que la emperatriz disponga de ellos como le plazca. Esta línea de semidioses y héroes de ensueño no podía pasar sin una visión prestigiosa y en esta ocasión el honor fue para Riven. Su espada celestial brilla con todo el poder acumulado que luego explota para terminar con la amenaza. La luz aturde a sus enemigos y un escudo divino gira a su alrededor para protegerla, luciendo una cabellera blanca y destellos color oro en su indumentaria y habilidades. Riven espada valiente edición prestigiosa es un aspecto digno de una diosa guerrera. Como cada año, Riot celebra el campeonato mundial del League of Legends con un aspecto que representa la gloria deportiva, la competencia y la perseverancia que se requiere para ser una leyenda. En este año, el campeón que engloba esos ideales también es uno de los más clásicos y queridos del juego. Con ustedes, Rise de Campeonato. Festejemos nuestro deporte favorito con este aspecto que de alguna manera no recuerda al diseño de la copa que solo los mejores del mundo pueden levantar. Las habilidades de Rise destellan con el azul eléctrico y el dorado clásicos de Worlds. Especialmente su ulti, en donde la magia fluye y resplandece para abrir el portal. Fanáticos de Rise, de los esports y todos aquellos jugadores que mueren de emoción por el evento de League of Legends más importante del año. Es hora de que la magia y el poder corran libres. Vamos a terminar la sección de contenido nuevo con una excelente noticia para todos los coleccionistas allá afuera. La línea Hextech tiene un nuevo integrante y es nada más y nada menos que la momia masa de toda Runaterra, Amumu. Con un hermoso diseño que asemeja a un robot de cuerda, la magia corre por los engranes de este pequeño campeón y aunque no pueda tener amigos, le sobra poder para enfrentar a sus enemigos. Cada una de sus habilidades resplandece con los tonos púrpuras y azules característicos de la línea Hextech. Tal vez si Amumu supiera lo hermoso que se ve con ese aspecto, no estaría tan triste. Queridos invocadores, hemos llegado al final del parche 9.19. Al igual que los mejores jugadores profesionales de todo el mundo, ustedes también explorarán los cambios de esta versión porque recuerden, así se jugará Worlds. Fíjense a llevar por la magia celestial de la línea vieja inmortal, denle amorcito a Amumu Hextech y culminen su año competitivo con Rays de Campeonato. Les mando besos y abrazos. Yo soy Epsilon y esto fue Actualizante.